Hola, ¿cómo estás? Gracias por visitar este canal, mi nombre es Karol y en esta oportunidad quise compartir contigo mi lista de películas navideñas favoritas porque este mes es muy ideal para disfrutar esas películas así en camita, currucatito, bien fresquito, todas esas películas que son bastante entretenidas así que aquí te va mi lista de películas navideñas favoritas La primera película que te quiero recomendar es Una Navidad de Locos y justamente ayer la vi y yo no podía dejar de reírme porque yo la he visto ya ayer, fue la segunda vez que la vi y igual me río porque es que es demasiado buena, se trata de una pareja de adultos que tienen que despedirse de su hija mayor que va a pasar las navidades afuera Entonces ellos, claro, anualmente ellos siempre están acostumbrados a, bueno, justamente la mamá está acostumbrada a decorar la Navidad en su casa hacer la cena navideña junto con su hija y su esposo, pero esta Navidad fue totalmente distinta entonces el esposo para evitar esa rutina y dejar a un lado esa nostalgia que le dejó la partida de su hija ellos decidieron hacer un viaje a la playa y no poner Navidad entonces así se desarrolla la trama porque todos los vecinos se quedaron así como en shock o sea, ustedes no van a disfrutar la Navidad, no entiendo entonces al transcurso de la película suceden ciertas anécdotas demasiado divertidas que tienes que ver la película para que tú también te rías La segunda película que te quiero recomendar es El Regalo Prometido, protagonizado por Arnold Schwarzenegger y esta película es demasiado buena a pesar de que es bastante vieja pero es demasiado entretenida porque Arnold Schwarzenegger protagoniza un padre que él necesita buscarle el regalo ideal a su hijo pero el regalo es tan famoso porque todos los niños lo quieren que es muy difícil de conseguirlo entonces durante toda la película se puede ver al protagonista buscando este regalo ideal a su hijo favorito y durante esa búsqueda él pasa por ciertos acontecimientos que son demasiado cómicos así que si todavía no lo has visto pues vela porque es demasiado divertida La siguiente película que te quiero recomendar es Un Hombre de Familia, protagonizada por Nicolas Cage y esta película no es cómica pero la trama es muy bonita porque se trata de un joven empresario que él se dedica a tiempo completo en su trabajo y dejó a un lado tener una familia entonces en unas navidades él sueña con que tiene una nueva familia él tiene una familia, hizo una vida junto con una novia que él había dejado años atrás entonces esa historia te deja un mensaje tan bonito y es muy reflexivo ver esa película porque de verdad que hay personas que se dedican mucho a todo es el trabajo dedicarle mucho tiempo al trabajo, a cosas así que uno ve que al final te hacen perder parte de tus vivencias de esas vivencias tan bonitas como lo es construir una familia y disfrutar en familia la navidad entonces esta película de verdad que te la recomiendo otra película que te quiero recomendar que esa es mi favorita yo creo que es la primera en la lista es Mi Pobre Angelito a mí me encanta esa película, yo la puedo ver y volver a ver y de verdad que no me canso hay tres películas de Mi Pobre Angelito pero mi favorita es la primera la primera es demasiado cómica porque es cuando él en realidad pasan todos los anécdotas que le suceden igual en la segunda película pero la primera cuando tú la ves es primera vez que lo ves y es más divertido y esta película trata de que una familia que es bastante numerosa decide irse de viaje pero en la corredera en tratar de arreglar las maletas se olvidan del niño del hijo menor y ellos a mitad de viaje en un avión ya camino yo creo que a París se acuerdan que han dejado al niño en la casa o sea que locura entonces el niño se despierta y se da cuenta que oye su familia no está que él está solo entonces ahí él se emociona y que ¡ay! estoy solo, que fino y bueno y ahí transcurren sus ocurrencias que hacen divertida esta película así que te la recomiendo si todavía no la has visto aunque no creo porque esta película es un clásico y por último te quiero recomendar la película Santa Claus que esta película es bastante vieja pero a mí me encanta es una película demasiado linda no sé cuáles son los actores porque era una película que la pasaban demasiado, demasiado en la televisión bueno, las personas venezolanas que me están viendo se deben acordar que era una película que la pasaban mucho en RCTV y yo creo que no, solo en RCTV RCTV era un canal televisivo muy conocido allá en Venezuela que siempre todas las navidades pasaban la misma película y es acerca de la vida de un niño muy pobre que él no cree en la navidad y todo eso entonces como que Santa Claus le da esa oportunidad de poder tener esa, sentir esa sensación de la navidad de lo mágico que es la navidad y bueno, entonces él a medida que transcurre la historia él conoce a una niña de clase muy alta y se hacen amigos o sea, de verdad que la película es muy, pero muy linda se llama así Santa Claus es más, la fecha yo creo que de estreno fue en el 98 algo así de todas maneras no recuerdo muy bien pero les voy a dejar los datos acá para que la vean si pueden verla de verdad que es bellísima así que bueno, estas fueron mis listas de películas navideñas favoritas hay muchas películas pero de verdad que estas son mis favoritas las que siempre veo y si te gustó este vídeo pues regálame un like si me quieres dejar algún mensaje o algún comentario o alguna sugerencia pues bienvenido sea me lo dejas en la cajita de comentarios y si quieres ver mis próximos vídeos o si quieres saber un poco más del contenido que voy a seguir subiendo para este mes pues te invito a suscribirte a este canal que es completamente gratis te suscribas en la cajita donde dice suscribirse así que bueno, será otra oportunidad chao ¡Gracias!